1.700 millones de dólares en exportaciones están en riesgo de perderse este ciclo agrícola 2019 por los altos costos de producción a los que se enfrenta el sector agropecuario nicaragüense, esto provocado por el incremento de la energía y las reformas al seguro social y de concertación tributaria. En la medida que a vos se te incrementen esos costos, vos perdés competitividad en esos mercados internacionales, por tanto, es muy probable que ya no te sea negocio, no te sea rentable seguir produciendo para exportar. Entonces, esto viene a que aquí los productores están temerosos de que puedan dejar de producir porque no les es negocio. Y aquí tenés falta de financiamiento con la banca, tenés un incremento en esos costos de producción donde si tu actividad económica no es rentable, ni siquiera que hubiera préstamos del banco te van a prestar porque ya no sos rentable, no vas a poderle pagar al banco. Entonces, todo este sinnúmero de esta sumatoria de decisiones equivocadas del gobierno han venido a poner en riesgo el ciclo agrícola del 2019 y los rubros de agroexportación en primer lugar. Mientras tanto, el sector ganadero con estas leyes que ha promovido el gobierno de Nicaragua y la Asamblea Nacional ya tienen estimado a cuánto se elevarán el costo de sus productos que son esenciales para alimentar a sus animales. Para Faganic, este no es el mayor problema, sino el de las pequeñas y medianas empresas, que serán las más afectadas. A nosotros tenemos valorado, por ejemplo, que los insumos veterinarios van a tener un incremento entre el 15% y el 35%, dependiendo de lo que puedas comprar, sales minerales van a incrementar, por ejemplo, un 30%, garrapaticidas un 25%. Entonces vos venís y claramente vos te volvés caro producir. Yo creo que aquí es voluntad, yo creo que aquí el gobierno tiene que saber que esa no es la salida, esa no es la solución, eso lo que viene a empeorar es la situación de los sectores más vulnerables de nuestro país, donde, como te digo, el sector rural, el empleo es el primero que se ve afectado en esto, cuando vos tomás este tipo de decisiones sin ser consensuada, consultada, sino por el ánimo únicamente de resolver un problema de flujo del gobierno. Yo creo que eso es un boomerang, pues de repente podrás recoger o recuperar un poco más de ingresos en las primeras semanas, pero eso va a provocar que, y esto hay que estar claro, los primeros que quiebran son las empresas medianas y pequeñas, porque las grandes tienen manera de resolver sus problemas con más facilidad. La reforma establece que ahora mensualmente las empresas medianas y grandes deberán pagar del 2 al 3% de impuestos anticipados sobre la renta ante la Dirección General de Ingreso, cuando antes el pago anual era del 1% sin importar el tamaño y el monto de facturación de la empresa.